A orilla del río Los Clavos, en el corregimiento La Onda, jurisdicción del municipio de Pueblo Bello Cesar, fueron hallados los restos óseos del militar Carlos Santiago Sarabia, quien se encontraba desaparecido desde el pasado mes de diciembre. A pocos metros del río Los Clavos, en el corregimiento La Onda de Pueblo Bello Cesar, fueron hallados los restos óseos de un hombre. La víctima mortal sería Carlos Santiago Sarabia, quien desapareció el pasado mes de diciembre, cuando presuntamente tropezó y se fue al abismo. Hasta el lugar se desplazaron unidades del CTI de la Fiscalía, quienes inspeccionaron los restos y los remitieron a la morgue mesina legal para la respectiva necroxia.